Carlos. Carlos, por favor. ¿Por qué Cobadonga? Porque tu madre y yo estábamos enamorados. Muy enamorados. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo mi padre y mi madre se iban a casar como has hecho con Ana? ¿Por qué no me lo dijiste cuando te lo pregunté? Acababas de enterarte de cómo había muerto tu madre. Creo que no era el momento más adecuado. Carlos, nada de esto es adecuado. Mi hija no tiene por qué pasar por este mal trago. Mónica tiene derecho a saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad, Carlos? ¿La tuya? Bueno, ya está bien, chicos. Venga, comportaos. ¿Vas a justificar todos los años que estuvisteis engañándome mientras yo me partía la cara por sacar adelante a mi familia? ¿Cómo puedes ser tan manipulador? Si tanto te importa, mi hija, ¿por qué no le cuentas todo? Pero todo, Carlos. ¿Cómo sedujiste a su madre? El tiempo que estuvisteis juntos. ¿Y cómo ríais de mí a mis espaldas? Nadie se rió de ti. En esta historia hubo más llanto que risas. Esto es increíble. Ahora resulta que erais un par de desgraciados. Carlos, que os consolabais mutuamente, ¿no? ¿Eh? Y que yo era el malo de la película, ¿es eso? Pues sí. Ya que no la respetaste en vida, por lo menos ten la decencia de respetar su memoria. Es gracioso que tú hables de respeto. ¡Hacen el favor! ¿Por qué no asumes tu parte de culpa de una maldita vez? Si tú no te hubieras metido en mi matrimonio, la madre de esa niña estaría viva. ¡Eres tú el único culpable de lo que pasó! ¡Marta! Todos sois los culpables por lo que habéis hecho y por lo que habéis cañado. Mi vida es una mentira. Habéis visto lo que habéis conseguido, ¿verdad? ¿Dónde crees que vas? Deja a mi hija en paz con tus mentiras. Yo me encargaré de ella. ¡Marta!